Esta reunión que hasta ayer iba a ser por grupos de gobernadores en la Casa Rosada, iba a ser a lo largo de la semana, pero bueno, las últimas noticias indican que va a ser el viernes y todos los gobernadores juntos, todos los que quieran ir, Nacho. Claro, obvio. Esto en el contexto... A Kicillof dijo que no va a ir. Kicillof en realidad lo que... no terminó de decir no voy. Y si te dice arranquen si yo no estoy es porque no va. No, bueno, pero quizás hay un... Vos lo descartaste, ¿vos lo tachaste así, ser realista? ¿Decís Kicillof tachado? Yo a esta altura no tachaba. Como le gusta decir a él, tiene cuatro patas, ladra y tiene cola. ¿Qué es? Sí, lo que dijo Kicillof es, si solamente esta convocatoria es para figurar una foto, arranquen si ven que no llegamos. Bueno, una manera, no sé si delicada, entre comillas, de decir es muy probable que no esté. Pero hay que ver de acá hasta el viernes, Nacho, en Argentina todo puede pasar. Lo cierto es que esta convocatoria es en el marco de lo que anunció el presidente Javier Milei el viernes pasado. ¿Qué estás viendo? No, no lo vi nunca. Una granadera no la vi nunca, ¿eh? Del cuerpo de granaderos una chica no la había visto nunca. Nuevas masculinidades, nueva masculinidad de la canción que va a hacer Paula. Pero no lo había visto que había en el cuerpo de granaderos chicas. No digo ni que estén bien ni mal, no lo había visto nunca. Es dato, decís, es dato, no opinión. Y claro, pues, dato fáctico, no, no... Otro dato que tenemos para compartir es lo que sucedió hace minutos nada más en Expo Agro, en esta exposición muy importante, todos los ojos puestos en si es que el presidente Javier Milei va a hablar o no. Bueno, esto es lo que está pasando. Guillermo Franco es el ministro del Interior con algunos de los gobernadores. Ahí se lo ve a Yashora, Pujaro, Rigerio. Bueno, en esta apertura, en donde obviamente se esperan algunas definiciones, ya es importante la presencia de Guillermo Franco. Bueno, obviamente esto también en el contexto de la puja sobre si retenciones, si el gobierno le pone el pie sobre la cabeza al campo, que es uno de los puntos de los ejes productivos de la Argentina, todo esto también, decíamos, relacionado con las discusiones que van a tener lugar esta semana en la Casa Rosada, en donde se espera esta suerte de preacuerdo, si se quiere, a la convocatoria de lo que el gobierno denominó el Pacto de Mayo, que va a tener lugar el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Así que, de acá hasta el viernes, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya hay unos gobernadores que manifestaron su apoyo, otros que, con cierto recelo, dejaron ahí dudas. Y la frase, esta frase de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.